Y vamos a volver a la zona de la tragedia con nuestro compañero Leo Farhat, que está allí en la parte donde se está trabajando, donde está ingresando, como nos contabas, la nueva retroexcavadora que vino a hacer estos trabajos. Leo, contanos cuál es la situación hasta ahora. Bueno, aquí estamos, Flavia, con el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Bueno, lo vi recién, Raúl, ingresar allí a la zona de la playa de estacionamiento, de supermercado. Bueno, ¿cuál es la situación hasta ahora? Bueno, se está trabajando muy bien, hay tres equipos. Esto está posibilitado porque se ha podido encofrar y colocar hormigón en dos columnas que estaban muy deterioradas en la parte por calle Salta, que generaba riesgos. Se ha encofrado, mañana se va a hacer un encofrado, una tercera columna, esto da mayor estabilidad a la estructura y permite trabajar por la parte trasera del edificio, donde hay tres equipos. Hemos incorporado un equipo de brazo largo, con ese equipo estamos arrastrando el material que está sobre los estacionamientos hacia un lugar donde se los pueda cargar en camiones y sacar del lugar. Eso acelera muchísimo el trabajo, así que con tres equipos se va a trabajar, siempre con la precaución de saber que son escombros y que dentro del escombro nos podemos encontrar con alguna persona que pueda estar atrapada, en cuyo caso siempre hay que manejarse con mucho cuidado. Pero bueno, hasta ahora nosotros lo que hemos detectado con los perros rastreadores y con los análisis que han hecho las personas que se encargan de la búsqueda en el lugar, es que por lo menos hasta el segundo piso no habría nadie que quede atrapado. El segundo piso del subsuelo, ¿no? El segundo piso del subsuelo. Bueno, eso es lo que hasta ahora se ha podido verificar, por supuesto, aunque no es lo mismo poder remover todo el escombro, que los análisis que se han hecho en base a las primeras inspecciones. Así que en base a eso se está trabajando, esto va a posibilitar que con las precauciones podamos acelerar. Cuando decimos el subsuelo estamos hablando de la ala o de la torre que está, de la última, de la que está detrás. No, el edificio tiene tres partes. La del medio, que es la que implosionó y se cayó totalmente, lo hizo en gran parte hacia las cocheras, que son tres subsuelos. O sea que... ¿Cocheras que estaban debajo de esa misma torre? De esa misma torre, o sea, menos una partecita que penetra en nosotros, pero mayoritariamente está sobre esas tres. O sea que la gran concentración de material se da en esa zona hacia abajo, hacia los subsuelos, y en parte hacia arriba en unos 5 o 6 metros, que es lo que ahora, con esta máquina de brazo largo que hemos podido introducir, merced de haber limpiado toda la zona, estamos tratando de sacar. Bien, escuchábamos la palabra entonces del Ministro de Seguridad de la Provincia, hablando precisamente de estos trabajos que se van a seguir realizando durante toda la noche, que por supuesto vamos a estar allí cubriendo con nuestros móviles. La información continúa con plazos informativos y además a la medianoche, en diario de medianoche, y por supuesto mañana arrancaremos bien temprano, justamente con bien temprano para seguir llevando información sobre este tema. Los vamos a seguir acompañando con todas las noticias, gracias por su compañía, y nos despedimos hasta esta noche con la información y mañana durante toda la jornada. Buenas noches.